El Plan For Star 2030 es una iniciativa que coordina la Secretaría de Ambiente de Nación, con la cabeza del secretario Bergman, que convoca también a varias carteras nacionales desde el Ministerio de Educación hasta la Secretaría de Agroindustria, donde la idea es transformar o generar las bases para consolidar una política forestal a nivel nacional más potente y que nos lleve en la próxima década a convertir a la Argentina en una potencia forestal a nivel mundial. La Argentina tiene una actividad, un sector forestal, sobre todo en la Mesopotamia, relevante, importante, pero un potencial que va mucho más allá de lo que hasta hoy se ha desarrollado en cuanto al aprovechamiento del territorio, la generación de nuevos espacios forestales, de nuevas actividades, del aprovechamiento más integral de los bosques nativos y de los recursos que nos proveen. Entonces creemos que tiene un potencial muy grande y la idea de fortalecimiento es generar una plataforma con todas las instituciones, el sector privado, sociedad civil, el sector económico. ¿Se ha logrado avanzar en esto? Hay un plan que está en proceso de desarrollo, hay varias iniciativas que se han venido instrumentando, como es el Seguro Verde, por ejemplo, que a través de la superintendencia de seguros de la Nación y con las empresas del sector de seguros se ha constituido un fondo para promover la actividad forestal que ya lleva varios millones que se están ejecutando a través del fondo de la ley 25-080. Y estamos lanzando también, estamos avanzando fuertemente con la implementación del Plan Nacional de Restauración de Bosques Nativos, que su iniciativa también se inició en el 2018 con más fuerza y que ya con la adhesión también del sector privado, de la sociedad civil, lleva más de 30.000 hectáreas en todo el país en proceso de restauración. Queremos ir sobre esta... Principalmente, ¿a dónde están esas hectáreas? Están distribuidas en varias zonas del país, nosotros tenemos identificadas 6 áreas prioritarias donde trabajar el tema de la restauración, una es la selva paranaense, misionera, después hay 2 núcleos en la región chaqueña, en la cuenca del Salidulce, en Tucumán, en Santiago del Estero, en la región de Cuyo, en San Luis, San Juan, Mendoza, y en Patagonia. Tenemos identificadas ahí varias áreas, cada una con su perfil, hay algunas de estas áreas donde se está priorizando la restauración de cuencas hídricas, en Patagonia, por ejemplo, el foco está puesto en recuperación de áreas afectadas por incendios forestales, en recuperación del bosque en esas áreas. Y en otras áreas como Misiones, estamos planteando un enfoque mixto de conservación de cuencas hídricas, pero también de enriquecimiento del bosque nativo para mejorar las condiciones forestales de las masas de bosque nativo que todavía quedan en la provincia.